Queremos decirles que estas plazas que estamos entregando, ahora en el aniversario de Santa Cruz, el alcalde va a seguir yendo a los barrios a entregar más. Ya estamos terminando varias, de las 100, ¿no? El próximo año 150 más. ¿Dónde va, pues, el vecino a su plaza, pues? Y si su plaza está así, no tiene luz, no tiene agua, no tenía donde sentarse. Los chicos más eran los que se maltrataban en esos parquecitos que habían de madera, con cadenitas, ya no se usa eso, ya pasó la historia. Estos parques son modernos, hay en Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil, y era hermoso que se veían. Y yo como alcalde dije, algún día, cuando sea alcalde, voy a cambiar todos esos parquecitos viejos y vamos a poner nuevos. Y a eso he venido ahora, aquí a este barrio, a decirles gracias por la paciencia. Aquí está su plaza. Hemos realizado todos los trabajos de envejecimiento en la misma. Hemos puesto un nuevo parque infantil con piso de caucho. Hemos cambiado las antiguas banquetas de madera por las de concreto. Hemos puesto los bebederos, hemos puesto basureros nuevos, señalética para que la gente nos ayude a cuidar nuestra plaza. Y algo muy importante también, en beneficio de todos los vecinos, es que hemos conectado también el Wi-Fi gratis, ya, para que puedan darle uso a todos los vecinos que vienen aquí a esta plaza, ¿no? Toda esta zona era un nido de malvivientes porque las luminarias eran, básicamente, muy pobres o no existían. Entonces, la unidad desconcentrada del hombro público ha hecho también el esfuerzo para hacer el cambio de la tecnología LED. Entonces, ha quedado, la verdad, que la plaza es muy hermosa, iluminada y con una nueva ornamentación, con un parque nuevo infantil y con las nuevas banquetas, ¿no? Para nosotros es una felicidad porque nuestra placita estaba un poco muy oscura, no tenía una buena atención, había muchos borrachos. Pero ahora con este arreglo, con los focos, la iluminación, pues es para nosotros una felicidad porque ya hay más, ahora hay más seguridad porque vienen nuestras mismas clientelas, nuestros mismos niños, nuestros vecinos, donde puedan disfrutar y sentarse, pues, ya más seguro, ¿no?, en nuestra placita. Y agradecerle, ¿no?, y que siga así demostrando el trabajo que él un día prometió cumplirlo y que lo cumpla, ¿no?, que esa es la felicidad que va a dar porque...